Porque nada es imposible para Dios. Mis hermanos, en este viernes, viernes 3 de septiembre, día dedicado al corazón de Jesús, viernes del sagrado corazón, vamos a reflexionar celebrando hoy al San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Gran San Gregorio Magno, Papa y Doctor. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 5, verso del 33 al 39. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los letrados. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó. ¿Quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta comparación. Nadie recorta una pieza de manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque revientan los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo. Pues dirá, está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este evangelio, mis hermanos, los escribas y fariseos preguntan el por qué los discípulos no ayunaban. Y Jesús responde con comparación entre lo nuevo y lo antiguo. Y el trozo de tela de un vestido nuevo con un viejo. Y el hecho de guardar el vino nuevo en odres viejos. Y la consecuencia es su persona, su proyecto. Bien, hermanos y hermanas. Este evangelio de hoy nos invita a que vivamos en Jesús. Que vivamos la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Que es el novio. Mientras el novio está con nosotros, ¿cómo vamos a ayunar y a entristecernos? Tenemos que hacer fiesta. El que tiene a Cristo Jesús vive el gozo y la alegría de tenerlo. Por tanto, hermanos y hermanas, que la presencia de Cristo Jesús nos acompañe. Que es el vino nuevo. El odre nuevo. Y que Jesús es, pues, la esencia de nuestra vida. Si tenemos a Cristo, tendremos, pues, la salvación, la vida. Tenemos la tranquilidad y la paz. Que la presencia de Dios le acompañe. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Active la campanita de las notificaciones. Dele me gusta y compártalo con todo el mundo. Que Jesús es el novio, el vino nuevo, el odre nuevo. Que ese Cristo nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.